Bueno, ya estamos aquí con Jaime Armando Ávila Bidú, director de servicios escolares de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Tiempo de inscripción anticipada, quienes están en ese trance, padres de familia, preescolar, primaria y secundaria, pues es el momento. Muchas gracias por estar aquí, Jaime. Muchas gracias a ti. Pues sí, estamos empezando ya el proceso de las preinscripciones. Iniciaron el día de ayer y es el día del viernes. Entonces, el proceso como tal, pues generalmente los padres de familia nada más tienen que estar pendientes a recibir en las escuelas donde están inscritos sus hijos ahorita el documento para hacer el proceso de la preinscripción. Aquí les va a llegar un documento en el cual los padres de familia van a capturar las opciones de escuelas más cercanas a su domicilio y después les haremos llegar el documento en el cual se les entrega ya la escuela asignada. Aquí es importante mencionar, siempre se hace bajo los criterios que nos marcan las normas y es discapacidad. Siempre le damos preferencia a los alumnos que tienen discapacidad. Muy importante que nos presenten la credencial del INGUDIS como uno de los elementos para la acreditación o un certificado médico. Son las dos cuestiones que pedimos. El tema de hermanos, siempre también damos que estén en la misma escuela, pues para no traer al papá de un lado a otro. Y bueno, es exactamente buscarle que estén en la misma escuela. Digo, si a petición de él quiere diferentes escuelas, pues bueno, ya es decisión de los padres de familia. Y el último criterio es el área de influencia, que es en base al domicilio, las escuelas más cercanas, les asignamos la escuela más cercana. ¿Hay quien prefiere que los hijos estén cerca de su trabajo también? También, exacto. Porque si los llevo igual trabajo, los salgo del trabajo y paso por ellos. Sí, aquí nosotros, digo, en este proceso ya pasó hace un mes, mes medio, que les pedimos la actualización de domicilios a los padres de familia. Y aquí es donde les pedimos que si hay algún caso en especial como este tipo, o que la abuelita los recoge, o alguna situación, no lo hagan saber, para que el domicilio que consideremos sea ese domicilio, ¿no? Y no el domicilio de donde viven. Ahora aquí, pues año tras año se repite esto, ya hay una cultura, la gente ya está acostumbrada, ya no batallan tanto. ¿Somos previsores? Pues los mexicanos que somos tampoco previsores en esto, ¿ya nos ordenamos aquí en Guanajuato? Sí, fíjate que sí, la verdad ya tenemos, digo, ya un par de años con estas nuevas prácticas, que bueno, anteriormente pues era irte a formar a la escuela y hacer la gran cola y esperar a ver si te tocaba. Y ahorita, pues bueno, ya está automatizado, ya aprovechamos las tecnologías. Y los padres de familia cada vez ya lo ven más natural, más normal, ¿no? Que el proceso sea así. Ahora, ¿eso es para primer ingreso a preescolar, a primaria y secundaria o opera para todos los grupos? Exactamente, solamente para cambio, digamos, de nivel. Si están en tercero de preescolar y van a primero de primaria, o si están en sexto y van a primero de secundaria. ¿Y quienes van a preescolar por primera vez? Aquí les pedimos. Los que son los más inexpertos, porque es la primera vez que van a la escuela. Y aparte ellos no los tenemos capturados, o sea, no son clientes todavía de nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Aquí les pedimos que se acerquen al preescolar más cercano que tengan alrededor, así que de su trabajo, de su casa, el que tengan más cercano. Y ahí les darán toda la información. Hay una base de datos en internet donde la gente pueda ver qué le queda cerca. Sí, tenemos el catálogo de centros de trabajo, que es el SEO. A ver, eso sería muy interesante tener la página web. Es así, si le ponemos SEO.com.mx, que es clave centros de trabajo del Estado de Guanajuato. Lo buscamos, Juan, a ver si nos aparece. Y ahí podrán localizar todas las claves, todas las escuelas que están dadas. ¿C-E-O? Es SEO. SEO solamente. Es C-E-O. C-E-O.com.mx. En Google. En Google ahí va a estar o buscando. Eso es nacional. Ese es un catálogo a nivel nacional. Digo, aquí está concentrado el del Estado y lo puedes buscar por nivel, por municipio, hasta por domicilio. ¿Preescolar? Ya ubicos. Pumelo filtras León, por ejemplo. ¿Código postal? Creo que no, nada más si pones la calle. ¿No lo encuentran? A ver, a ver. La andan buscando. Ahí, bueno, ahí muy fácilmente pueden encontrar. De hecho, esa página nos ayuda mucho y cada que podemos la promocionamos también. Por ejemplo, cuando fue lo de los certificados electrónicos, ahí también la pusimos porque le pedíamos al padre de familia que consultara esa página. Ahí en esa página pueden tener información de la escuela, qué tipo de escuela es, qué tantos salones tiene, si tiene o no tiene. En lo que la buscan, ¿ubicas tu escuela, la que te conviene para tu niño preescolar y qué tienes que hacer después? Lo que es en preescolar, exclusivamente, sí les vamos a pedir cierta documentación, que viene siendo el CURP y copia del acta de nacimiento. Bueno, si vienen de otro estado, si vienen de otro estado, les pedimos el acta de nacimiento. Si son ya del estado, con la pura CURP. Nosotros ya tenemos el sistema. Nosotros ya jalamos el sistema, tenemos el ASEP tanto con RENAPO a nivel federal como con registro civil estatal para tener la información y evitarles que lleven la documentación. ¿Ustedes un papá solo tienen que llevar la CURP de su hijo? Con la pura CURP y ya... ¿Fotografías o algo, nada? No, 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 no. Digo, para la inscripción no, para el tema escolar a veces, bueno, les piden fotografías que para la credencial de... Y si no hay cupo en la escuela que está cerquita de mi casa. Por eso les pedimos en preescolar que se acerquen a uno. Ustedes tienen tiempo para planear esto de aquí al año que entra. De hecho, exactamente, la idea... Esos son los papás cuyos niños van a entrar el próximo verano. Hasta el próximo julio, agosto, hasta agosto, más bien dicho. O sea, atención, los niños que cumplen cuántos años. Pues estamos hablando, digo, de preescolar, es de tres años a seis años, cinco años, ¿no? Pero el que va primero es el niño, tres años cumplidos antes de julio. Tres años cumplidos a diciembre, ¿no? Que cumplan al 31 de diciembre, digamos que si cumplen tres años el primero de enero, ya no. Ya entran, digamos, para el siguiente. Aquí es bueno, todos los de preescolar. En preescolar también hay cispa los tres grados, tanto primero, segundo y tercero. Todavía el tema cultural ahí lo sentimos un poco fuerte, en el sentido de que a veces no lo llevan al primero, porque los creen que están chiquitos y los llevan hasta segundo. Bueno, ya es obligatorio la preescolar, ¿no? Sí, sí es obligatorio, pero realmente no tenemos tanta matrícula en primero. ¿Qué incidencia de la población que calculamos? ¿Qué cobertura hay? Mira, es que el tema, y lo vemos de alguna manera, que los primeros, en la matrícula, si la dividimos de los tres, lo que es segundo y tercero está cerca del 80%, ¿no? O sea, de primero tenemos muy poca matrícula. Entonces, aun cuando se han abierto salones para primero, se han vuelto a cerrar o se convierten en un segundo segundo, o bueno, ya se hacen las mezclas ahí, ¿no? El tema aquí es que, bueno, lo que vemos es un tema de que todavía lo siente muy chiquito el niño para llevarlo primero. Todavía no se regulariza. Todavía no lo ve. Ya segundo y tercero, ya la matrícula ya es muy natural. Vemos ahí, por ejemplo, aquí en León, de tercero de preescolar a primera de primaria, el año pasado alrededor de 1.200 alumnos no cursaron tercero de preescolar. Y sí se inscribieron a primero de primaria. ¿Y se puede? Sí, sí se puede, la norma nos lo permite, nos permite, si bien es obligatorio. ¿No llega con cierto atraso el niño que no hizo preescolar a primero de primaria, diferente a sus compañeros que se lo hicieron? O sea, sí, en cuestión normativa, no hay ningún retraso, no hay ningún problema y se pueden inscribir. En cuestión del desarrollo ya del niño, pues bueno, sabemos que mientras más años estudien, pues mucho más les puede ayudar o se les va a facilitar mucho más el primer año de primaria, ¿no? En kinder como tal no hay calificaciones, no hay clases, no hay un plan de estudio tan estricto como el de primaria. Pero empieza la disciplina de trabajar en grupo, hacerle caso al maestro. Empieza orden, dibujo, ¿no? O sea, empiezan a hacerle ciertas actividades que les ayudan a que la integración a primero de primaria sea mucho más fácil. Ahora hay que decirle al público que esta información que ustedes tienen ahorita, fin de año, les permite diseñar incluso construcción de aulas, ampliación de escuelas, etcétera, en los seis meses que quedan, ¿no? De hecho, esa es la intención de adelantarlo, por eso lo adelantamos tanto, porque lo que viene siendo la transición de segundo a tercero, de cuarto a quinto, pues es automático y ya sabemos lo que viene, ¿no? Pero no sabemos exactamente lo que va a entrar primero, de ahí que viene toda esta planeación. Y de aquí en el sistema se hacen análisis, pero muchísimo, de la población, muy bien todo, y creamos estructuras paralelas de las escuelas, de tal manera que vemos si a esta escuela le faltaría un grupo más, digamos, se planea. ¿Por qué te asigna a los maestros? Se hace toda una planeación, maestros, aulas, pues lo que es la inversión si se requiere para una expansión o una nueva escuela. Entonces, se hace todo un estudio bastante grande que dura todo un año y ahorita ya digamos que lo metemos al sistema, cargamos a los niños, hacemos la distribución y en ese momento ya se ve para dónde tenemos que ir y hacia dónde se tienen que crecer las escuelas o nuevas creaciones. Ahora, ¿la cobertura es mejor en la ciudad que en el medio rural? ¿Cómo tenemos esa comparación? Mira, se maneja diferente en el tema de rural porque normalmente es una sola escuela, o sea, una sola primaria y una sola secundaria y se maneja muy sectorizada. Entonces, el proceso en zona rural nosotros le llamamos escuela-escuela, dado que solamente hay un kinder, una primaria y una secundaria. De ahí que se brinca, digamos, automáticamente, ya si un alumno de alguna zona rural quiere venir a la zona urbana, tiene que llenar uno de los formatos que nosotros les damos también por si quieren venir a la zona urbana y hacen el proceso ya normal, ¿no? Pero sí, bueno, el proceso de zona rural es semi-automático, ¿no? En la parte de que automáticamente toca la escuela de tu propia comunidad. Muy bien, Jorge Armando. ¿Qué agregar? Algo de información útil. Nunca encontramos la página, ¿verdad? Si no, se las dejo. Y ahorita ya, para que lo puedan checar. La gente puede poner en Google, además de SEO, se llama... Escuelas, creo que si le pones escuelas de Guanajuato o instituciones educativas de Guanajuato, debe ser de las primeras páginas, ¿eh? Bueno. Pues nada, porque los padres de familia que estén atentos a que reciban este documento, si de aquí al viernes no lo reciben, se pueden comunicar con nosotros o lo pueden checar en la página de internet, que es www.sec.guanajuato.gov.mx. Ahí les daremos mucha más información, leer bien el documento, estar bien atento a las fechas, porque hay fechas importantes sobre el documento, las cuales los padres deben de seguir cuando les damos respuesta por la escuela que les tocó. El que si no les toca la escuela que ellos quieren, pues es por los factores que comentaban, ¿no? A ver, ya la encontré. Ah, exactamente, esa es la página, mira. Ahí, como podrás ver, está todo lo que viene siendo por nivel, por municipio. La verdad, esta página está muy completa. Y arriba el nombre, el título es Catálogo... Catálogo de... Educativos... Educativos Oficiales, ¿no? Catálogos Educativos Oficiales. Entonces, es lo de C.E.O. También aquí vienen escuelas... Para saber si hay una escuela cerca del domicilio donde uno vive. Aquí hay... O donde uno quiere... Viene también no solo oficiales, también vienen escuelas particulares. Digo, ahí al momento se puede exportar a Excel todo el catálogo si uno gusta o nada más el del municipio. Y ya lo puedes filtrar hasta por Colonia. Muy bien. Y, bueno, por último, la parte de que, bueno, estén atentos a recibir el documento y que lo verifiquen bien, chequen bien las fechas. Y que, bueno, si no les toca una de las escuelas que ellos quieren, pues que se entienda que es porque debe de respetarse los criterios de hermanos, de discapacidad y del área de influencia. ¿Se puede de alguna manera patalear, ir y hacer un segundo intento? Sí, nosotros abrimos la puerta. ¿Con quién se hace esto? Un periodo. Ahorita la fecha exacta no la traigo. ¿Pero con quién? ¿A quién busca un padre de familia que quiera...? La primera opción es la escuela. La primera es en la escuela pedir información de que mi domicilio está mal. ¿Sí atienden los directores? ¿O lo están muy ocupados? Sí, no, pero sí tienen que atender, ¿no? En caso de que en la escuela no... Por alguna cuestión no los atiendan. Las delegaciones de la SEG en algunos municipios también. En la delegación o en las USAES quedó más cercano, ¿no? Las unidades de servicios. Las unidades de servicios administrativos de la educación. En esas unidades les pueden dar la atención porque en todos los municipios, ya que hay una en cada uno de los municipios. Una en cada municipio, además también se puede encontrar en internet rápidamente. Y también en internet le pueden dar seguimiento y pueden obtener más información. Muy bien, muchísimas gracias. No, pues gracias a ti. Como siempre, el director de servicios escolares de la SEG, que esta es información de servicio, Jaime Armando Ávila Bidó y la inscripción anticipada. Quienes estén en esa circunstancia, pues atentos porque esta información es importante para el sector educativo, pero sobre todo para el servicio que se le devuelve a la gente, ¿no? Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias. Que estés bien, hasta luego. Vamos a continuar. Biosalud, el doctor Gabriel Pérez Corona. Vamos a ver de qué nos va a hablar el día de hoy.